La bella me dejó Solo la veo entre mis ojos cuando están cerrados Su esencia vive en cada canción que pare mi guitarra Y le doy gracias a mi viejo por quererla tanto Solo sueño con respirar el aire Que solo ella me sabe dar Solo sueño con caminar sus calles Y sentir el calor que solo una bella me da Yo solo sueño con volver Un pedacito de tierra tan bella Solo sueño con volver Un pedacito de tierra tan bella Quisqueya el charquito más lindo el mundo Dios bendiga mi tierra, mi tierra tan bella Su esencia vive en cada canción que pare mi guitarra Y le doy gracias a mi viejo por quererla tanto Solo sueño con volver Solo sueño con respirar el aire Que solo ella me sabe dar Solo sueño con caminar sus calles Y sentir el calor que solo la bella me da Yo solo sueño con respirar el aire Yo solo sueño con volver Yo solo sueño con volver Yo solo sueño con volver Mi pedacito de tierra tan bella Solo sueño con volver Mi pedacito de tierra tan bella Yo vengo de la 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 bella Donde los mangos bailan con las flores Donde los brillos cantan la noche entera Finaíto pa' que te enamores Yo soy de la 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 bella Donde Dios se votó con los colores Mi pedacito de tierra la bella Quisqueya tan bella tan bella Yo vengo de la 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 bella Donde los mangos bailan con las flores Donde los brillos cantan la noche entera Finaíto pa' que te enamores Yo soy de la, la, la bella, donde Dios se votó por los colores Mi pedacito de tierra, la bella, que es ella tan bella, tan bella Ay, yo solo sueño con volver, solo sueño con retirar el aire Que solo ella me sabe dar, que solo mi bella me sabe dar Solo sueño con caminar sus calles y sentir el calor que solo mi bella me da La bella, donde los mangueros vengan con las flores Donde los brillos cantan la noche entera, fina y toma que te enamores Yo soy de la, la, la bella, donde Dios se votó por los colores Mi pedacito de tierra, la bella, que es ella tan bella, tan bella Solo sueño con retirar el aire, que solo ella me sabe dar Solo sueño con caminar sus calles y sentir el calor Que solo mi viella me da, que es el que me den chance pa' buscar canata Yo me voy, yo me voy, yo me voy, porque mi negrita me espera en la bella Donde los mangos bailan con las flores, donde los grillos cantan la noche entera Afinadito pa' que te enamores, yo soy de la, la, la bella Donde Dios se votó con los colores, mi pedacito de tierra, la bella, que es ella tan bella, tan bella